Su primera aproximación al foco de la polémica en su nuevo departamento debía estar exento de luz y taquígrafos, pero el nuevo consellero no pudo evitar que su primera visita al Álvaro Cunqueiro fuera un secreto a voces, aunque sí capeó con cierta cintura la fugaz embestida mediática. Muy bien, muy bien. Es que vamos a otra, pero muy bien. Haremos declaraciones en días posteriores. Bueno, de primera impresión. Buena impresión, muy buena impresión. La gente receptiva, los trabajadores. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Visitó urgencias y se reunió con Junta de Personal, Enfermeros, Supervisores y Jefes de Servicio, además de la gerencia. Durante su paseo no pudo evitar toparse con el encierro de los celadores y sus protestas. Un buen termómetro para medir la temperatura del conflicto. ¡División! 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 No obstante, los trabajadores reconocieron su gesto. Muy positivo, eso se halle honra porque hasta fecha parecía que todo se decidía en los despachos. Fue un detalle por su parte. Entendemos que se abre una puerta, pero con los pies en la tierra. Confianza limitada, pero en todo caso, si nos convoque y les sube los problemas, nos parecerá muy bien. Por lo menos que te escuchen ya te animo un poco, después de lo mal que lo estamos pasando, después te quedas un poco más tranquilo y le daremos un margen de confianza, claro. Creo que no hay más remedio, pero a Siente estamos muy escéticos. Un escepticismo que no desaparecerá hasta que las palabras se conviertan en hechos. Como si hay que hablar con él todos los días, pero vamos a ver lo que ofrece. De momento se ofreció a sentarse con los celadores. Les pusimos las consecuencias que iba a tener la medida de implantar aquí esta empresa y quedamos emplazados para tener una reunión. Nos pidió, por favor, que le contáramos casos incluso hasta puntuales. Anotaba y nos daba las gracias. No le hizo falta anotar una de las peticiones más repetidas con un claro destinatario. ¡Selente División! ¡Selente División! ¡Selente División! ¡Selente División! Sus hechos también lo avalan, digo yo. El gerente del hospital es uno de los responsables con la consejera anterior de cómo se hizo el traslado. El incómodo y largo desfile de protestas acompañó al aludido hasta su despacho, mientras el consejero partía con su carpeta repleta de asuntos. ¡Selente División!